El rock en español es un rock en español. Es un género de música que se ha convertido en una batalla de controversia. Irónicamente, la controversia no es por el contenido de la música, sino por la forma en que se está manejando. Cuando empezamos a trabajar con artistas, es algo especial en ese artista. Algo que por lo menos yo siento que tengo que trabajar con esta gente. Mucho, mucho es la originalidad. Obviamente que la originalidad esté respaldada también por buenos músicos. Pero de repente hay un alguito acá adentro que te dice, ¿no? Esta canción no tiene fuerza. Escucharemos diferentes puntos de vista que tratan de explicar por qué el rock en español en los Estados Unidos no ha tenido el triunfo que ha tenido internacionalmente. Gracias por el amor que me diste. Soy Mauricio Mora, la voz de Iman. Gracias por haberme amado. Marco Antonio Sainz. Escribo y toco la guitarra por el conjunto. Soy Gregorio Chocconi. Toco la batería. Toco la batería. Toco la Duncan la conflicts de IVG. Menino человекo. Cuenta la que tratar de mantenerme el rato en la agua. Toco la pena pagar정이. Cuando lo ves en la música, no se hace bien. No te ofrem史 que hayным dinero a través de aloçar el registro. Hasta tal vez no earnedres dinero. Toco la falta en quiopla. Ella vive en otra ciudad I believe that God put me here to play music And there's times that I feel I'm not giving the opportunity to I mean, don't get me wrong, I can play wherever I want But I'm talking in a big scene I want to be able to play to everybody A scene for me is the maximum It's a blue dream A scene for me is just enjoy the experience of sharing the feeling of my music With the people who are at the concert I think the people from the United States, American people, in general, think about our scene Our role It's like any music for young people Bola de Mexican Mafufos Hablabas del rock en español y te decían ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué existe? Se persinaban, se asustaban, cerraban las puertas Se escondían debajo de las alfombras O sea, mencionar rock era como mencionar algo Que no deberías de hablar Se prende la televisión y de repente sale así Y salimos nosotros tocando Es como, por ejemplo, a mí me ha tocado que le pongo en el canal 18 Y sale desde el canal de los japoneses Ahora ya hablar de eso Aunque mucha gente no ha escuchado particularmente de los grupos Ya ha escuchado de algunos grupos Ya ha escuchado sobre el tema Ya ha ido a algún concierto Hay muchísimos hitons shows en vivo Y no solo en Los Ángeles, sino en Chicago En Corpus Christi, en Nueva York, en Miami Los áculos que el grupo ha encontrado en Marias Esta larguísima y fructífera carga musical que llevamos No sé, más bien creo que cuando te gusta lo que haces Ves todo como parte del show O sea, no tomas como un obstáculo O sea, simplemente son bajas del oficio Yo creo que... Yo creo... Acabo de hablar Bueno Ya Este... No, no No hay salida Entonces primero le echaría la culpa a la disquera Directo Segundo a la disquera Tercera a la disquera Y cuarta a la disquera We have the latest videos from Tyrese Pulanito Cristina Aguilera We have Laura Pausini And we have our own little special segment It's Behind the Mix Video Mix con Mike Robles Solo por Galavision Con Alma Latina Mis hijos viven en movimiento Por eso toman Capri Sun La bebida natural de fruta Que va donde estén Y los hace volver por más Capri Sun Que les guste Es natural Solo Sears puede tener una venta del hogar como esta Porque nadie tiene tanto para la casa como Sears Las mejores marcas electrodomésticos, electrónicos y artículos para el hogar Con increíbles precios Secadora Kenmore a 299.99 Lavadora Kenmore 399.99 Usa tu tarjeta Sears Cardio Y obtén 0% de interés hasta enero Más entrega gratis en electrodomésticos de más de 399 dólares Aprovecha los ahorros en la gran venta del hogar en Sears La buena vida a un excelente precio garantizado Y nomás digo que no agarran la No reciben como mucho este Recognition Para que suban Y que se hagan más populares y todo eso Pero digo que se está haciendo muy grande ya Pero ya me lo llegan Yo lo atribuyo mucho a que ha sido la misma demanda del público La misma demanda del público También ha crecido porque ha habido ya más venues donde escuchar la música Visto tantas bandas que de repente tenían esas ganas de que su música sea difundida Y esas ilusiones de que se escuche su música Y ya empiezan a abrirse las radios un poco más Yo te voy a contar un ejemplo así rápido Específico como de Aterciopelado Timidones porque realmente nadie sabía qué era Aterciopelados Y qué rollo con Aterciopelados Y de repente les dimos la oportunidad de poder difundir su música Y pues todo un éxito La gente empezó a digerir rápidamente El muy bestia no respeta Yo me volteé y le di en la jeta Y es que soy cosita seria Y es que soy cosita seria Video musicales y la radio son fuentes principales para promover nuevo talento Pero estos medios usualmente promueven géneros como el pop Y no el rock en español Ya superé querida El negocio de radios es un negocio muy riesgoso Porque las claridades que puedes tener son muy altas Es muy costoso una estación de radio Y radio sea en inglés o en español Se llama por el research Donde de repente te llaman Hay empresas que se dedican a esto Que de repente se dedican a hacerte escuchar pedacitos de una canción De repente estás en casa o en el teléfono y te dicen Somos de encuestas radiales Y queremos escuchar esta canción Y lamentablemente Los radios latinos acá Piensan Lo seguro es ir Bueno si Caleb Tan bueno Mira lo que pasa Yo creo que hay mucha gente que nos dividimos Escuchando estaciones en inglés y en español Porque a veces no encontramos en las estaciones de español Lo que las estaciones en inglés nos dan Si vas a la ciudad de México Si vas a Buenos Aires Si vas a Caracas, Bogotá A donde sea que vas en un país latino Por lo menos uno, dos, tres, cuatro radios de rock hay O rock and pop hay Entonces no es que sea un formato que no existe O que no hay gente que lo saben hacer Porque si lo saben hacer Pienso que les hace falta un poquito de más riesgo De tirarse más a lo... No a ciegas sino aventarse un poquito Los sellos históricamente siempre dicen radio Radio, radio, radio acá Donde están apoyando hermano Tiene mucho que ver la disquera Porque la disquera también influye bastante en la parte Para poderte ayudar en promoción Como para poderte de alguna manera convencerte A que toques una canción Entonces primero le echaría la culpa a la disquera Directo Segundo a la disquera Tercero a la disquera Y cuarta a la disquera Y hay más y más gente dándose cuenta Que hay un mercado acá Y tal vez no son los sellos latinos Que se están dando cuenta Ellos son los culpables Porque cuando yo estoy en mi oficina Y no es Emil Atten que me llama Para preguntarme si es un grupo Si no, es Burgers Knackers Porque ellos son la gente que dicen Ojo, hay algo grande pasando acá Que tal vez muchos hermanos Y en G.Latin O en G.Latin O en G.Latin O en G.Latin No lo entendieron todavía En el fondo Yo sé que eres anormal Pero espera Comprante otro y nada más Ya tenemos más de 10 años en grupos tocando Y si nos gustara lo que hacemos Desde cuándo hubiéramos dejado de hacer O si hubiéramos tocando ya conmigo O si hubiéramos tocando ya conmigo O si hubiéramos tocando ya conmigo El problema es que ellos siguen sacando discos Siguen tirando piedritas en el río Para ver qué pasa Nueva Crest Dual Action Whitening Funciona desde la primera cepillada Quitando las manchas Y dejando una capa protectora Que ayuda a repeler nuevas manchas Para realzar el blanco de tus dientes Nueva Crest Dual Action Whitening Servicio público Los productores de American Pie 2 Recomiendan lo siguiente Cuando vivas en el campus Cierra tu puerta con llave American Pie 2 This must be your daughter I didn't get her name But hopefully my son did Clasificada R Se estrena el viernes Granito a granito Yo te abro el apetito Mezclo deliciosos cereales doraditos Con rico sabor a miel Soy dulce y tostadito ¿Quién soy? Honey bunches of those Disfruta el gran sabor de trigo Maíz Y pedacitos de avena Con un rico toque de miel Y nueve vitaminas y minerales Y colorín colorado Este cereal se ha acabado Honey bunches of oats De post El desayuno como debe ser Antes dudo Continúa en breve ¿Está perdiendo demasiado el cabello? Mirta de Perales ha creado el tratamiento de aceite letra N Es muy sencillo, tres pasos Aplique el aceite letra N Mirtas dando su masaje Lávese con el Herbal Shampoo Mirtas Use el Placenta Setting Lotion Mirtas para fijar y dar volumen Este tratamiento limpia profundamente el cuero cabelludo Fortaleciendo las raíces de sus cabellos Y estimulando su crecimiento Cualquiera que sea su problema Mirtas tiene la respuesta Llámenos Si todo lo que usted fue Desapareciera en un instante ¿En quién se convertiría? Tom Hanks El director Robert Zemeckis Ganador del premio Oscar de la Academia Juntos por primera vez desde Forrest Gump Cada día Toda la pasión latina Somos Galavisión ¿Sabes? No creo que hay No creo Por una razón más grande Yo creo que no hay una estación ahorita Lo más Que hay es variedades Pero no toca mucho rock Toca más pop Pero ya Yo creo que si había una radio Una estación Sería mucho más Para ayudar a rock en español Ser famoso Es una serie de cosas Que tienes que tener adelante Que sos famoso Y a veces es talento Y a veces no Pero más que nada Tienes que tener suerte Es como Así en las películas Que te pasan cosas En el momento exacto Si tienes la suerte De estar ahí Muchas veces El hecho de que un grupo Sea muy bueno No significa Que tiene ya todo arreglado Puedes tener las mejores canciones El mejor grupo Y tienes que estar En el lugar ideal En el momento ideal Y si no Tomas la oportunidad Que te dieron en ese momento Te perdiste Y así es O sea Puedes tener la suerte De los cielos O puedes tener La suerte del infierno Y viste a tu casa A tocar en tu garage Ellos tienen que Llegar al momento Y aceptar ¿Sabes qué? No lo sabemos No sabemos cómo hacer esto Pero el problema Es que ellos Siguen sacando discos Siguen tirando piedritas En el río Para ver qué pasa Yo creo que personalmente No hay derecho Tienen que llegar Y decir No sabemos esto Pero no lo sabemos hacer Por ejemplo Si pones Suárez Por ejemplo Con Opening Up Por Blur La gente Lo amaría Incluso si es en un idioma Y no lo entienden Pero el sentimiento Está ahí ¿Por qué no hacemos Una compañía nueva Una división nueva O hablamos con nuestros hermanos Del sello Americano Y lo hacemos juntos Y que ellos Nos muestran Cómo se vende esto Porque no lo vamos a vender Al mismo persona Que está comprando Bandas Reco Sino Tal vez El que compró Llempisque Esto va a volver a lo que estaba diciendo Pero Pero si los encuentras con las personas Tiene que funcionar Tiene que funcionar Como bandas Abriendo para otras bandas Los niños americanos Agradecerán O diarios Entonces bueno El próximo éxito Hay éxitos En shows en vivo Hay muchísimos éxitos En shows en vivo Y no solo en Los Ángeles Sino en Chicago En Corpus Christi En Nueva York En Miami En todos lados En Detroit En Minneapolis Pero que entendés Si pensás Quién está haciendo esos shows Si son promotores latinos No Pues se crean Porque no son promotores latinos Son los promotores americanos Grandes de la zona Cuando una disquera firma a un grupo Es porque Pues tiene la plena conciencia De que Van a echarle todo Van a apostar todo Por este grupo Por eso lo están firmando Pero han habido casos Que de repente Firman a un grupo Los firmaron Y bien gracias El lugar donde no tenemos éxito En este país Son las ventas Porque las ventas Está totalmente en el control Del sello Y los sellos Está lleno de gente Que no entiende la música Los shows en vivo Si lo entendieron Y vendieron entradas Y fue todo un éxito La prensa El pobrecista Entendió la música El tipo que hizo la crítica Entendió la música Y no tenía nada que ver Con el sello Con gente que no entendieron La música Y tuvo su éxito Entonces Éxito, éxito No éxito ¿Y por qué? Porque los que están involucrados No lo entienden Han habido casos ahora Y no quiero echarle a las disqueras De que a veces son plan con maña De repente Dicen Este grupo le está haciendo La competencia Este otro grupo Los firmamos Y Los dejamos ahí Descansar un ratito Mientras el otro grupo Sigue Teniendo auge Han sido muchas cosas Los grupos tienen su parte Los grupos locales Tienen una gran parte Que son los que mantienen El público El público local Lo mantienen vivo Y las disqueras Las disqueras independientes Las publicaciones Que se abren y cierran Ya hemos empezado Un segmento Un programa Que son los fines de semana Que se llama Viva Retroactiva Donde estamos programando Donde estamos programando Más rock De los ochentas Creo que también hay planes De poder apoyar Un poquito más A las bandas locales Que hay muchas Pastilla Imán Pardual Hay muchas bandas Que realmente merecen Yo creo una oportunidad Y pues mientras la gente No apoye este movimiento Y lo apoye bien Yo creo que no va a haber Esa oportunidad Realmente De poder Difundir la música De estos grupos Que me constan De verdad Se queman las pestañas Le echan todos los kilos Y las ganas Para hacer sus producciones Discográficas Es muy triste Yo creo que a todos Nos ha pasado Que de repente Escuchas un disco Excelente Muy bien hecho Te enamoras del disco Te enamoras del artista Y vas Y se te viene abajo El artista Porque no suena Igual que el disco Que Locos Live Comedy Tour Estará en Bakersfield, California En el Teatro Fox El sábado 25 de Agosto Presentado por Mike Robles Y Gabriel Iglesias Como invitado especial Para reservaciones Llama al teléfono Que aparece en pantalla We have the latest videos From Tyrese Pulanito Cristina Aguilera We have Laura Pausini And we have our own Little special segment It's Behind the Mix Video Mix Con Mike Robles Solo por Galavision Con Alma Latina ¿En qué se parecen Mis jeans a mis amigos? En que somos inseparables Ahora en Sears Todos los jeans Para jóvenes Están en oferta Encuentra sus marcas favoritas En Sears Cuando algo sale mal Mi consejo es Estar listo Para salir corriendo Ahora en Sears Todo el calzado atlético Está en oferta Encuentra sus marcas Y estilos favoritos En Sears Luce bella Atractiva Y sensual Perfect Silhouette Tratamientos sofisticados En cremas Para el gusto Estribas Celulitis Y arrugas La fórmula avanzada Concentrada Y activa Que embellece Naturalmente tu cuerpo Fuera de riesgos O efectos secundarios Llama gratis Al teléfono Que aparece en pantalla Llama durante los siguientes minutos Perfect Silhouette Tiene un regalo especial Tiene un regalo especial Para ti Luce bella Atractiva Y sensual Reafirma y levanta tu gusto Reduce la celulitis Desvanece las estrías Rejuvenece tu imagen Perfect Silhouette Tratamientos sofisticados En cremas Para el gusto Estrías Celulitis Y arrugas Fáciles de aplicar Con resultados rápidos Y eficaces Al alcance de tus manos Llama gratis Al teléfono Que aparece en pantalla Llama durante los siguientes minutos Perfect Silhouette Tiene un regalo especial Para ti Luce bella Perfect Silhouette Solo se vive Una vez Luce tu belleza Sorprende al mundo Una estación Que se dedica Solamente al rock En español También que ayuda A las bandas Que apenas están empezando A subir Para que no no mas sea Una sola banda Para mi el mejor Concierto que hemos tenido Fue en la ciudad de Pachuca Hace como dos años Fue en un palenque Y estaba a respeto De gente No me acuerdo Esa es la idea Driving out of Esa es la que dices F like that Driving out of This palenque Y la gente Estaba todo En la van Esa misma noche Tuvimos que regresar Al DF Y tocamos en un lugar Que se llama Tequila Y casi nos bajan Del escenario Porque era por fresco Pero fue algo Algo muy padre Porque así como que De repente Tuviste todo Y luego de repente No tenías nada Y entonces Al mismo tiempo Nos ayudó a apreciar más La noche Porque vimos las dos caras De la escena El apoyo de la raza Y los botellazos Son muchas circunstancias Las que hacen Que un grupo Funcione o no funcione No es justo Que todo se le dé Como responsabilidad A una disquera Porque la disquera Solamente puede hacer Hasta determinado lugar ¿Me entiendes? El grupo también Tiene que hacer Un trabajo aparte Y tiene que estar Rodeado De un buen equipo También Con el cual trabajar Obviamente hay elementos Que hay que tomar en cuenta Primero la letra La producción Etcétera Primero obviamente Tomo eso mucho En consideración De cada canción En específico Pero de repente Hay un alguito Acá dentro Que te dice Esta canción Después de tantos años Trabajando en este negocio Más o menos Te das cuenta ¿Qué canción tiene fuerza? ¿Qué canción no tiene fuerza? ¿Qué canción podría llegar Debido a la letra? Etcétera Ahí va ese Tu sentimiento De más latinón Que te hace De alguna manera Guiarte Con un poquito más De corazón En las canciones Que vas a programar Es muy triste Yo creo que a todos Nos ha pasado Que de repente Escuchas un disco Excelente Muy bien hecho Te enamoras del disco Te enamoras del artista Y vas Y se te viene abajo El artista Porque no suena Igual que el disco Eso nos ha pasado A todos Entonces Eso es importantísimo Que Lo que reflejes En el disco Lo puedas reflejar En el escenario A estas bandas Que como te digo Le echan todos los kilos ¿Cómo puedes apoyar? Pues comprando sus CDs Asistiendo a sus bailes Llamando a la radio Pidiendo que te toquen La música De tus bandas favoritas Entonces Yo creo que ese alguito También puede ayudar Mucho a que Se pueda abrir Más puertas Dentro del rock Que lamentablemente En estos últimos años En este último año Al menos He visto que medio Que se la están cerrando Nuevamente Y pues No se vale Nosotros hacemos Una conferencia Cada año En Nueva York Que se llama Latin Alternative Music Conference Que es todo un éxito Van mil personas Hacemos conciertos En Central Park Que van diez mil personas El año pasado Tuvimos a la ley Y la curiaki Y los amigos invisibles Y fueron casi diez mil personas Para ver un concierto En el parque Y además Durante el día Tenemos paneles Donde Tenemos gente De la industria Hablando Y que algo así Lo podemos hacer En Nueva York Y no en Los Ángeles Porque siempre dicen Que Los Ángeles Es la cuna de rock En este país No Y propósito Lo hicimos en New York Para mostrar Que no es solo Los Ángeles Si no lo podemos hacer En Los Ángeles En Nueva York Y tener todo el éxito Que tuvimos Porque quiero recordar Es que el rock En español No solo es maná Con todo respeto No solo es la ley Con todo respeto No solamente es Que se yo Jaguares Con todo respeto Yo creo que el rock En español Es una infinidad De bandas Y grupos Y músicos Muy talentos Tantas cosas Que están puntando Deciendo que sí Hay un éxito Para hacer acá Y por suerte Bueno Yo lo veo muy positivo Y lo más importante De todo Es que hay muy buena música Porque sin esa buena música Nadie puede trabajar Nadie puede hacer nada Cuando apenas empezó Aún tenía una estación Nomás Y no era muy popular Y creo que también La tuvieron que sacar Porque nadie la oía Pero ahora ya hay dos Entonces pienso Que eso está siendo Más popular Ahora Mientras que la industria musical Trata de promover Este género de música Las bandas de rock Siguen tocando la música Que disfrutan Ya sea en estudios O eventos en vivo O eventos en vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada día